Un saludo con el 3 Mientras tanto seguimos esperando En minutos viene el R7 El equipo de bola que va a la pista O a las calles, como prefiera Solo tiene que rotinarse Juan El camión en la arena En Dakar, en esos enciertos Y con los obstáculos que tiene Si, una disciplina realmente difícil Porque son los últimos Y se trabaja muchísimo Y con los obstáculos que tiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!